Ya despierta Moreno y hay desayunos Una materia aparte, enseñan algunos Como Rubén y Sandra peleando el humor En escuelas de un estado que fue perdudo Pronto el fuego desnude, penas y hambres La miseria profunda, las soledades Y yo no debería aquí cantarles A la memoria de héroes que no eran tales Solo dos que crecieron con ideales Para construir un mundo sin estos males Sandra y Rubén presentes en cada día Donde nazcan las flores sobre las ruinas Y que desde Moreno para la historia Queden como bandera en nuestra memoria Su corolla, su grito, flamia y caldura Curando con su viento las quemaduras Con la garra de Rubén y el compromiso de Sandra En contra de la desidia del grupo de malandras Que todo lo alambran, caminos desandan Que mandan a desangrar, a cargar nuestra espalda Será justicia cuando paguen y el pueblo vea Y también es justicia continuar su tarea Vivirán en cada luz que se encienda En cada pibe bien comido cuando aprenda Por esos impostores de inconfesables propósitos Nos hablaron de gastos con sus falsos pronósticos La educación no es gasto, es un derecho que les duela Saben que un pelo tocado no se manipula y se les subleva Por eso tienen miedo y les llegó su fracaso Del sur del sur al mundo viene este morenazo En cada porre, rebelde de cada pibe En cada barrio y escuela Se le canta un desaterrumpe que viene flaneciendo como primavera Y que desde moreno para la historia Moreno para el mundo La voz de los maestros Nuestros cimientos ancestros Contra todos los siniestros Su color y hace un grito, flatea y perdura Perdura la dulzura Curando o consumiendo las quemaduras ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 Gracias por ver el video